¡No quiero cobrar lo que dice Ada Colau! Con este grito mostraban anoche su enfado a los trabajadores del metro de Barcelona. La filtración de los sueldos de los trabajadores, realizada por la alcaldesa, ha sido para ellos un motivo más de enfrentamiento con Ada Colau. Anoche hubo otra reunión de más de seis horas entre los trabajadores y la dirección de la empresa que acabó con un nuevo fracaso. Todo apunta, por tanto, a que mañana habrá una nueva jornada de huelga, pero los trabajadores del metro no son los únicos que se movilizan. Hoy también hay paros en los autobuses en pleno Congreso de la Tecnología Móvil. Blanca Basiano. Sí, Vicente, hoy quienes han tenido que esperar han sido los usuarios de autobús y mañana los que parece que tendrán que volver a hacerlo serán los que vayan en metro porque, como decís, se mantiene esa huelga después de esa larga reunión de anoche que terminaba a eso de las tres de la madrugada. Con las posiciones encontradas desde aquí, desde el ayuntamiento, lo que dicen es que la postura de los trabajadores es incoherente, que no pueden hacer frente a ese aumento salarial que piden y desde los sindicatos lo que critican es la falta de acuerdo y, sobre todo, la actitud de la alcaldesa Ada Colau, a la que acusan de hacer vieja política.